bueno en este momento me encuentro en el lago del bosque de la cámara en bruselas donde como pueden ver la gente está marchando por encima del lago vamos a ensayar nosotros también espero que no se hunda con nosotros que no tengamos la mala suerte de hundirnos pero estamos totalmente encima del lago hay más o menos unos 20 centímetros de hielo en este momento aquí en el lago del bosque de la cámara está totalmente congelado es un poco temerario lo que estamos haciendo en este momento para mostrarles a todos ustedes la intensidad de frío que ha hecho durante la semana acá en bruselas que ha hecho que los lagos de los parques estén totalmente congelados ya 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 No, 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 no.